Desde la fe o las creencias de los hombres que forjaron la historia de aquellos días y que posiblemente desde su más profundo convencimiento afirmarían que no fue otro sino el maligno quien con su capacidad destructora se manifestó bajo la temible forma de furia desatada sucumbiendo todos y cada uno de ellos a la locura. La magnitud de lo sucedido no podría ser descrita por los ojos confusos de quien busca en ella una señal de advenimiento porque la verdad prefiere manifestarse a través de la mirada pura y certera de un niño. Dios verdadero, lleno de dulzura, Señor, sé nuestro protector, protege a los pecadores del dolor, del infierno y del tormento. Pierre Cardenal El Espíritu de la Ciencias 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 de la C